Música Eres bonita y por bonita yo te quiero Por tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un cabelo en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu voz viste del color de la cereza Eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Es mi delirio, tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un cabelo en primavera Cuando te miro el corazón se me alborota Y siento cosas que nunca sentí por otra Hasta dormido si te sueño se me antoja Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Que me dejaré en el fondo de tu fiel corazoncito Que me dejaras que te hiciera un cariñito O que me dieras de tu amor solo un poquito Eres la dueña de mi amor y yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras En mi delirio, tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera O que me deixaré en mi corazón Gracias.